Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de la mala vida en aquella ciudad cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús. Comenzó a llorar y con sus lágrimas bañaba sus pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar. Si este hombre fuera profeta sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo maestro. Él le dijo, dos hombres le debían dinero a un prestamista y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego señalando a la mujer dijo a Simón, ves a esta mujer. Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los han jugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella en cambio desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite en mi cabeza. Ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo sus pecados que son muchos le han quedado perdonados porque ha amado mucho. En cambio al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismo, ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Queridos amigos, qué alegría poder compartir con ustedes una vez más la bendición de Dios en este día maravilloso que Él nos ha regalado. Bendecimos al Dios de la vida, damos gracias por esta oportunidad que tenemos de encontrarnos una vez más por estos medios de comunicación, especialmente a Radio Natividad. Por eso que el Dios de la vida les bendiga y les acompañe siempre. Continuamos con el evangelio, o el evangelista Lucas. Hoy nos narra una hermosa lectura de la vida de Jesús y por supuesto la vida del pueblo de Israel. Como un fariseo invita a Jesús a comer. Veamos y podamos entender que el pueblo judío tenía un ritual para aquellos que ellos reconocían como alguien importante en la sociedad, en el pueblo judío, una persona importante ante los ojos de Dios. Y era sencillamente que cuando iba a su casa había ese rito que hoy Jesús le reclama a Simón. El rito de unquirlos con aceite, darle agua para los pies, darle el beso del saludo. Es decir, toda esta parte ritual para las personas importantes de ellos, Simón no la cumple. Es decir, pudiéramos decir en cierta manera que Simón no reconoce a Jesús como un profeta, como se le tiene que reconocer a los profetas en el pueblo de Israel. Entonces vemos pues toda esta escena de cómo una mujer, decimos de la mala vida, una mujer pecadora se da cuenta de seguro que ha escuchado hablar de este tal Jesús que perdona, que perdona a este tal Jesús que recibe a los pecadores como ella, a las mujeres de la mala vida. De seguro, no vas a llegar sencillamente a ver quién es este hombre. De seguro que había escuchado quién era Jesús. Por eso se atreve. Y aquí algo también que me encanta de esta mujer no es su pecado, sino que ella se atreve. Porque una mujer pecadora tiene que vivir en cierta manera aislada de la sociedad. No puede estar cerca de la gente como tal. Y por eso me encanta que esta mujer se atreve a entrar a esa casa de ese fariseo. Y me imagino que estaba escuchando a Jesús cuando ella toma esta decisión. Sencillamente estaba escuchando de seguro a Jesús hablar. Y por eso inmediatamente hace lo que Simón, este fariseo, no hizo. Y por eso está el reclamo de Jesús. Y le dice, ¿ves a esta mujer? A ver, tú no me diste agua para lavarme los pies. Porque recuerden que antes no habían carros. El transporte mayormente eran camellos, carruajes. Entonces mayormente el transporte era pie. Y entonces había que darle agua para los pies. Entonces le dice, tú no me diste el agua para los pies. Ella en cambio no ha dejado de bañar mis pies. Tú no me diste el beso del saludo. Ella no ha dejado de besar mis pies. Tú no unquiste mi cabeza con aceite. Ella sí lo ha hecho con un perfume. Es decir, le reclama a Simón. Tú no me reconoces como hijo de Dios. En cambio, esta pecadora sí me reconoce como hijo de Dios. Por eso yo le digo a ella que sus pecados, que son muchos, le quedan perdonados. Qué fácil es juzgar.